Estamos con Silvina Lanzinetti, con María del Carmen Bazano. Ellas son de la Parroquia del Santísimo Sacramento. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas. Gracias. Un gusto que estén con nosotros para hablar, bueno, de... Se viene una nueva edición de la Carpa Misionera, Carpa Misionera 2017. Pero me gusta hacer un poquito un marco, su historia, por qué se hace, cuándo nació. ¿Sí, María del Carmen? A ver, la Iglesia es esencialmente misionera. Entonces, con esta actitud misionera, es que, por idea de los sacerdotes de la parroquia, decidieron traer a Tandil una carpa misionera. Una carpa misionera. El origen, digamos, es el Mar del Plata. La carpa es de Mar del Plata. Bien. Y, bueno, ya hace cinco años, esta va a ser la quinta carpa misionera. La primera surgió dentro del ámbito de la Capilla María Auxiliadora, frente al cementerio municipal. Ese fue el lugar. Bueno, allí se desarrollaron varias actividades que se fueron repitiendo a través de los años. Algunas continuaron. Y también se hizo en el ámbito de la Capilla Nuestra Señora de los Dolores. Allí se hizo en la calle Piedra Buena y Faluch. Bien. Allí se instaló. Generalmente son 15 días. Se realizan muchísimas actividades que después podemos contar. Luego se hizo también una en el paraje Tití, cerca del Centro Comunitario María de la Paz. Allí también se desarrollaron muchas actividades, no solo desde el punto de vista de la fe, sino también recreativas, de dar los sacramentos a diferentes personas. Así que algo, la verdad que es muy lindo y muy integrador. Bueno, esto continúa. Y ahora la próxima carpa va a ser, si Dios quiere, en la Plaza de los Troncos. Muy bien. Va a ser entre el 8 y el 21 de octubre. Entonces, el 8 y el 21 de octubre, una nueva carpa misionera en la Plaza de los Troncos, ahí Santa Marina, ¿no? Así es. En Santa Marina. Bueno, primero quiero preguntar, ¿mucha gente fue en las otras carpas? Sí, la verdad que la gente fue creciendo como fue creciendo la carpa, ¿no? Porque esto pertenece a la Parroquia Santísimo Sacramento, es una actividad misionera de la Parroquia Santísimo Sacramento, que es la que está en el centro, en frente a la plaza, en la calle Belgrano y Fuerte Independencia. Y esto, siempre tenemos este sentimiento, todos los que hemos participado de la carpa, que tiene como una vida propia. La carpa misionera, quien va y participa de alguna actividad, seguramente va a querer otra actividad y seguramente va a preguntar cuándo viene la próxima carpa, porque tiene un imán, tiene una vida propia que genera una particularidad, porque es una carpa pero es una iglesia. Tiene una actividad misionera, pero también recreativa, convoca a todos los niveles, a todas las edades, hay actividades para chicos, para grandes, para los que saben rezar, para los que nunca rezaron. Bien, ahí quería ir, porque también es una carpa que se va adaptando a los tiempos, ¿no? Y a los barrios también. A los barrios también, hecho recorre. Es una carpa exclusivamente, si bien, por supuesto, pertenece a la fe católica, pero solo para que puedan ir los católicos, o es abierta a todos los que sientan la necesidad de poder aprender, crecer, sumarse a la fe, es abierta a todos. Mira, el Papa Francisco dice, hagan lío y vayan a la periferia. Bien. Y la periferia no es la periferia física, no es solamente que vamos a ir a un lugar apartado de la ciudad, no, al contrario. ¿Qué queremos hacer? Hacer conocer a Jesús. Claro. Y como nosotros lo tenemos, lo queremos regalar. La periferia de la gente. Así es. La periferia de la parroquia, ¿no? Porque lo que nos plantea el Papa Francisco, desde su apostolado allá en Roma, es que la iglesia tiene que ser una iglesia de puertas abiertas, una iglesia de salida, en salida, donde todos los que durante mucho tiempo entendieron la fe católica desde otro lugar, diferente, acorde a otros tiempos, ahora estamos como en otro paradigma, ¿no? Sí. De puertas abiertas hacia afuera, compartiendo nuestra fe y compartiendo nuestros talentos, que esto es lo que tiene de rico la carpa. La carpa es un abanico inmenso de talentos, donde estamos todos trabajando en comunidad, porque es una gran comunidad la carpa, y es ahí donde uno se conoce con el resto de los integrantes de las otras capillas, o de los otros movimientos que tiene la parroquia, porque acá está la gente de liturgia, organizando las misas, la gente que uno conoce, que canta en una misa, en una celebración. Sí. Están todos a disposición. Las secretarias de cada capilla ofrecen su servicio de secretaría, porque la carpa está abierta todo el día. Claro. Los misioneros que misionaron durante muchos años, los que no misionaron nunca y tienen ganas de tener una experiencia misionera, es ideal. Bien. Porque se sale por el barrio a timbrear con la Virgen de Luján. Eso me gusta. Y como vamos a invitar, por supuesto, a sumarse para quien quiera misionar, tengo que empezar con lo básico, que es misionar, ¿no? Para que el que nunca lo haya hecho y esté ahí y quiera sumarse, quiera descubrir, se quiera descubrir, sepa a qué puede participar, ¿no? Está bien. Yo le puedo contarte un pequeño cuento, un pequeño relato. Pasó una vez que una persona escuchó al Papa Francisco una cita bíblica. Y dice, yo no la sé buscar, la cita bíblica. Entonces, yo digo, bueno, fue, se compró en la librería la cita. Entonces no sabía a dónde ir. Bueno, ando a preguntarle al Padre Marcos, que está en la parroquia, que te diga cómo es la cita. Y entonces el Padre Marcos dice, ah, bueno, en la próxima carpa misionera, que era la primera, vamos a armar una semana bíblica. Claro. Y esta señora participó de nuestra semana bíblica. Sí. Bueno, nos tocó nosotros con mi esposo guiarla y tuvimos la oportunidad de enseñar a quien no conocía la Biblia y no sabía buscar una cita bíblica, cómo lo podía hacer, qué sentido tenía, por qué se leen las lecturas en las misas dominicales, cómo están armados todos los ciclos de lectura. Bueno, llegó un momento en que estaba encantada. Claro. Bueno, es más, quedaron tan encantados varios, después de esa semana bíblica, en la carpa misionera, que después quisieron continuar. Así que somos un grupo que desde la primera carpa misionera nos reunimos cada 15 días en la capilla. Qué bueno. Así que han perseverado, hemos perseverado, estamos muy contentos. De forma un grupo de pertenencia hermoso también. Hermosísimo. Bueno, eso también es misión. Bien. O sea, es encontrar a alguien que se encontró con Jesús, que lo tiene a Jesús en el corazón y lo único que quiere hacer es compartirlo. Bien. Entonces, es típico esto de un verdadero encuentro. Es armar comunidades. El que no conoce a Jesús, el que estaba lejos, el que tomó la comunión y nunca más pisó la iglesia. Nunca más volvió a una misa. Claro, eso pasa. Así que bueno, sinceramente hay muchos corazones dispuestos para recibirlos y muchos que pueden integrarse con sus talentos, como decía Silvina. Bien. Sí, por otro lado, lo que es interesante es que esto tiene toda una planificación y una experiencia que se va afianzando año tras año. Bueno, y se va un montón de propuestas de estos 15 días, son como pilares que no se discuten, que siempre van a estar en la carpa misionera. Mientras vos hablás, Silvina, vamos a estar viendo imágenes de lo que fueron carpas anteriores, ¿no? Ah, perfecto. Así la gente va viendo qué es lo que va a poder disfrutar a partir del 8 de octubre. Y de paso vos me vas contando cuáles son estas actividades que ya están puestas y que ya se están organizando, por supuesto, para esta semana. Correcto. Bueno, antes de que la carpa se lance el 8 de octubre, se va a hacer una volanteada con todos los misioneros por todo el barrio donde van a llegar los misioneros. Bien. Que un misionero llegue a tu casa significa que te van a tocar la puerta y te van a pedir permiso si quieren, si esa familia o si esa persona que vive en ese domicilio quiere recibir la visita de la Virgen. Bien. El tiempo de un misionero dentro de un hogar depende de quien lo recibe, por supuesto. ¿Qué hacen los misioneros? Llevan la presencia de la Virgen, llevan el programa de actividades para que esa persona la primera semana ya esté informada también de todo lo que va a pasar la segunda semana. Se puede rezar junto con esa familia por las intenciones y las necesidades de esa familia. Y también se hace la bendición del hogar. Todas las personas que somos bautizadas tenemos la posibilidad de bendecir. Entonces, los misioneros llevan el agua bendita, que se bendice en la misa del lanzamiento de la carpa, y un ritual para poder hacer la bendición del hogar. Y esto es algo muy lindo porque no todas las familias han tenido la oportunidad de bendecir su hogar. Y esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Por otro lado, también estos misioneros se preparan previamente a la carpa en dos o tres reuniones que se hacen en el Salón Parroquial de la Parroquia, Santísimo Sacramento, y estos se convocan las misas. O las personas interesadas pueden pasar por cualquier secretaría parroquial de las capillas María Auxiliadora, Nuestra Señora de los Dolores, San José Obrero, Guadalupe, o mismo en el Santísimo Sacramento, y pedir la ficha de inscripción. Esto es para todos aquellos que quieran misionar, ¿no? Correcto. Entonces, Tiren, a partir de hoy ya pueden presentarse donde dijo Silvina para inscribirse y, por supuesto, integrar las reuniones y saber, ¿no? Son pequeñas reuniones de formación donde se explica qué es lo importante, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, por supuesto. Bien. Y es una lindísima experiencia para hacer. Los adolescentes entre amigos. Claro. Los que somos papás y tenemos hijos más chicos para poder hacer con nuestros hijos. Sí. Porque es realmente donde ellos aprenden, en lo que hacemos, no tanto lo que decimos. Lo sabemos de memoria, los padres y las madres. Así que es un lindo ejemplo. Aquellos que ya tienen nietos y sus nietos han ido a catequesis, han tomado los primeros sacramentos, también es hermoso ver a los abuelos que salen a misionar con sus nietos. Es una experiencia que no se le olvidan más, sobre todo cuando empiezan después a participar y sentirse parte, porque esto es lo que tiene la carpa. No es como si fuera el manto de la Virgen que ampara a todos los misioneros y los convoca, nos lanza a compartir la fe en su hijo y nos vuelve a cobijar dentro del manto en todas las actividades. Es una experiencia única. Yo la verdad que la super recontra recomiendo. Vivimos con mi familia desde la primer carpa misionera, somos fanáticos, esperamos la carpa todos los años y participamos en casi todas las actividades que se pueden como familia, desde armarla, desarmarla, misionar. Y en un momento que lamentablemente estamos viviendo de mucha violencia, que respecto a lo político hasta lo cultural, lo que se ve en la tele, se ve familias desarmadas, se ve violencia, entonces todo esto suma muchísimo para la unión, ¿no? Para la gente que se siente sola, que está sola por cualquier problema. No tengas dudas. Esa también es la intención. Por supuesto. Encuentro, dijimos. Así que encuentro en todos los aspectos, ¿eh? Personas con problemáticas, ¿eh? Recordá que esta vez, como va a ser en la Plaza de los Troncos, en realidad la comunidad más fuerte, digamos, es la de la Capilla de San José Obrero. Sí. Pero toda la comunidad parroquial, ¿eh? Yo decía hoy, comunidad de comunidades. Entonces, toda la comunidad parroquial también está apoyando esto. Por supuesto. Y también se necesitarán otros talentos como el de armar la estructura de la carpa, que no es sencilla. Bien. Es una carpa muy grande. Sí, sí. Así que, bueno, a eso también... Todo el que pueda sumarse. Lógico. Sí, hay gente que su misión es poner a disposición su camioneta para la logística. Claro. Porque uno piensa en la carpa misionera y cuando llega hay bancos, hay un altar, hay imágenes, hay cuadros, todo eso se traslada de las distintas capillas y de la parroquia y se necesitan gente que tenga fuerza, gente que tenga camioneta. Todo suma. Gente que tenga tiempo. Todo suma. La experiencia es riquísima, pero sobre todo porque hay quien recibe los sacramentos de iniciación, bautismo, se producen bautismos en la carpa. Muy especialmente se convoca también para tomar la comunión o para bautizarse a los adultos. Así que hay muchas actividades. ¿Qué más tenemos ahí? Hemos casado varios matrimonios. Hay matrimonios. El último viernes de la segunda semana siempre se reserva para eso. Se hace la renovación de las promesas matrimoniales de aquellas personas que ya hemos recibido el sacramento. Se ofrece el sacramento del matrimonio para aquellos que quieran casarse. Y después obviamente hay fiesta y fiesta. Sí. Porque hay fiesta con comida a la canasta, con música. Qué lindo. Colaborando. Viviendo todos con gente que no viste nunca y se sumó a tu fiesta y se vive de otra manera. No, sinceramente. En donde todos podemos convivir en pos de algo. Esa es una experiencia preciosa de fe. Sí. Porque lo vamos asociando, digamos. Porque generalmente uno piensa, bueno, va a ser una capilla, solamente vamos a rezar. Sí. Vamos a rezar por el trabajo, vamos a rezar por las embarazadas, vamos a rezar por nuestros difuntos. Sí. Vamos a rezar especialmente por muchas personas. Sí, pero también va a haber recreación, va a rileteada con los chicos. Hay también una experiencia con abuelos de juegos. Así que son varias cosas que es cultural, digamos así. Está la presencia del Teatro La Higuera, que es un teatro que hace teatro solidario. Pertenecen también a la parroquia. Sí, han venido acá muchas veces. Y también va a haber un concurso de manchas. Hay una fecha que es el 19 de octubre, que hay una actividad ecuménica donde se invita a todas las religiones a rezar todos por la paz. Qué buena es. Porque, bueno, todos sabemos el momento que está viviendo el mundo y más que nunca con el Papa que tenemos, que es un Papa que su desvelo es la paz del mundo, teníamos que hacerle un espacio dentro de la programación de la carpa. Y, bueno, se eligió ese día para convocar el resto de los credos para que puedan sumarse y poder entre todos rezar por la paz en el mundo. Los jóvenes de la parroquia también, con un montón de actividades porque organizan bingos, organizan kermés, organizan un ciclo de cine con valores, que es muy interesante. Eso sucede la primera semana. Bien. Después de la misa, la misa generalmente es a las 19 horas. Después, para todo esto hay una programación que se imprime. Eso te iba a preguntar, porque hay un montón de cosas. Va a estar en presa y también en forma digital para quien quiera consultarlo. Correcto. Hay un Facebook que se llama Carpa Misionera. Y ahí se puede consultar toda la planificación de las dos semanas. Para quien no pueda ir en un momento o en otro. Lo ideal es participar, lo que uno más puede, ¿no? Sí, la revelación de este año es que no se hizo años anteriores porque no existía en la parroquia de Santísimo Sacramento, pero a partir de este año, hace seis meses, se inauguró la capilla de adoración permanente, que significa que el Santísimo Sacramento, Jesús en la Eucaristía, está expuesto en la capilla de adoración las 24 horas, los siete días de la semana. De esta manera hay más de 400 personas anotadas en los diferentes turnos, que son turnos semanales de una hora, donde van a adorar y a rezar al Santísimo Sacramento. Esto, como ahora es una realidad y es parte de la parroquia, esto se replica en la carpa y por primera vez en la carpa va a haber experiencias de adoración al Santísimo Sacramento, que bueno, también es algo magnífico porque eso le permite a un montón de gente que por ahí no accede a la parroquia, en un contexto más descomprimido como es la carpa, acceder a un momento de tanta profundidad religiosa como es la adoración. Y enterarse, ¿no? También informarse qué es, qué significa, el por qué se hace y sentirlo. Ya, por lo tanto, la idea nuestra es la invitación. Sí. ¿A quién invitamos? A todos. A todos. Porque hay alguien que nos dice, ay, yo esto, yo no, yo no, ¿qué puedo hacer en la carpa? Mira, podés venir a acompañar a tomar, a tomar, a tomar mate, podés venir a esperar a los misioneros, podés, bueno, se necesita sereno, además de la adoración, se necesita quien cuide los elementos de la carpa, pues entonces hay también que, en un momento se necesitaba mucha calefacción, teníamos mucho frío, así que también hay quien se ocupa de ello. Bien, se necesita todo, se necesita gente que sume y que, además que lo importante de esto creo es que todos tenemos un lugar, que todos somos útiles para algo y que todos sumamos, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, cada uno tiene su lugar y eso está muy bueno. Está bien. Y queremos decir, como decía el negrito Manuel, a la Virgen de Luján, soy de la Virgen nomás. Así que queremos decir eso, soy de la Virgen nomás. Sí, es una actividad de servicio, es una actividad de compartir y es una actividad de completar y repletar, si existe la palabra, el alma, porque uno ofrece lo poco que tiene, que es el talento que nos regaló Dios a cada uno, cada uno tiene algo que lo hace diferente al otro y eso se pone al servicio. Cuando se pone al servicio, después funciona como una orquesta, donde cada uno hace muy bien lo que sabe hacer, pero no sabe hacer lo otro. Entonces eso genera una armonía y eso genera que salga tan lindo el producto final que es la carpa misionera. Y sin egos. Sin egos, porque cada uno sabe perfectamente que puede hacer eso y para eso está y da lo mejor de sí para eso. Claro, están los sacerdotes, los diáconos, los ministros especiales de la Eucaristía, los fieles. Hay gente que sabe leer muy bien y es bienvenida para leer las lecturas en la misa, hay gente que tiene el don del canto o el don de la música para interpretar instrumentos y cada uno tiene su valor y su momento y su espacio para eso. Qué buena. Pero lo más valioso es lo que uno recibe, ¿no? Porque Jesús mismo lo dice en la Biblia, el ciento por uno, ¿no? Uno va y da un poquito y recibe mucho más de lo que da. Y eso es un poco la mirada egoísta de la carpa, por eso es tan maravillosa. Porque todos los que trabajamos ahí terminamos repletos de felicidad, de alegría, de un montón de sentimientos nobles y lindos que solamente vienen de Dios y es el fruto de esa experiencia. Por eso los convoco de corazón para que se sumen. Se nota que lo sienten, lo vivieron y que lo único que quieren es transmitirlo y que otro lo pueda vivir. Se siente amor en eso. Me encantó. Esto va a ser el ocho, así que nuevamente invitadísimos para volver a refrescar y a sumar gente. Ahora, Silvina, antes de irme, o María del Carmen, me gustaría que invitemos a la gente que quiere emisionar y a dónde tiene que acercarse para poder anotarse y concurrir luego a las reuniones. Buenísimo. Bueno, se pueden acercar fundamentalmente a todas las secretarías de las capillas. María Auxiliadora, Capilla de los Dolores, Guadalupe, San José Obrero o mismo la Parroquia Santísimo Sacramento. Las secretarias están en horario de mañana y de tarde. La fichita de inscripción es muy sencilla, se necesita nombre, apellido, un teléfono de contacto y una dirección de mail. Y después van a ser convocados a estas reuniones previas que son en el mes de septiembre, donde se van a poder informar de la actividad propiamente dicha del misionar. Del misionar. Y bueno, después invitadísimos todos para el 8 de octubre, pero vamos a refrescarle la memoria porque sé que se van a olvidar, así que unos días antes van a volver. Ahora, si les quiere, regresamos. Desde ya les agradecemos el espacio. Muchas gracias, Renata, por recibirnos. Gracias a ustedes, porque la verdad que es algo hermoso y las puertas siempre están abiertas para poder transmitir esto, así que ya lo saben. Gracias María del Carmen y gracias Silvina. Gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.